Lo que soy capaz de soñar, soy capaz de lograr, no cabe duda Y si vos sintieras igual, se abriría el mar y pasarías Cantando como yo, bailando como vos, buscándote un amor que te haga mejor Sintiendo lo que sos, aceptándote como sos, con amor Sintiendo lo que sos, perdón ¡Gracias!